Voy a volver con el señor Olmedo, que... Estamos firmes acá, Juan. No, sin va... ¿Y vos trajiste la pala? Sí. ¿Trajiste la pala? Me la quitaron en la puerta. Te la decomisaron, te agarraron los impuestos. ¿Qué es? Esa botella... Muéstrala a la cámara, la botella, el proselitismo con aceite de oliva. ¿Qué haces, clientelismo con el aceite de oliva? No, no, el aceite de oliva para mí es muy importante llevarlo a conocer, no solo en la Argentina, en el mundo. ¿Ese lo vendés? No, esto es de regalo. Esto es de regalo. Nosotros le vendemos a los exportadores, pero puntualmente el aceite, no el mío, en general, da vida, es muy importante para la salud, y lógicamente da mucha mano de obra, no solo en la provincia de La Rioja, sino en otras provincias como Catamarca y otros lugares. Pero, ¿tenés que contratar gente con planes? El problema de los planes, quieren trabajar en negro, y no se puede tomar gente en negro por una cuestión, claramente, de principio, de valores, y usted no puede tener una persona negra en el campo, que después de pronto tiene un accidente, no lo cubre la ERT, y tampoco yo voy a tener a nadie que trabaje en negro. El problema también es que cuando se anotan, si bien no se le cae el plan, tengo entendido que se le cae la asignación universal. Entonces, después, para recuperarla... ¿Se le cae la asignación universal? Sí, sí, sí. No creo. Sí, sí, se le arma un desbande. Entonces, el gobierno, que muchas veces plantea que tiene soluciones para los planes, por ahí tiene que ser mucho más claro con los planes, para que quieran trabajar, porque hay muchos problemas, no solo en la cosecha de aceituna, sino a lo largo y a lo ancho del país, que hace falta gente para trabajar. ¡Gracias!